Cambié de auto, cambié de casa, cambié toda mi ropa, cambié a todos mis amigos, me fui, me fui sin despedidos Y todo para, para complacerte, sin manipular, cambiaste mi plan Siempre quisiste dibujar en mi cara una cara nueva, intoxicado, idiotizado por ti, hoy mi cara es nueva Y todo para, para complacerte, sin manipular, cambiaste mi plan Cambié de auto, cambié de casa, cambié toda mi ropa Cambié a todos mis amigos, me fui, me fui sin despedidos Y todo para, para complacerte, sin manipular, cambiaste mi plan Cambiaste mi plan Cambiaste mi plan Cambiaste mi plan Cambié de auto, cambié de casa, 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 cambié de